Muy bien compañeros, como lo prometí, aquí les muestro los resultados que logramos antes de que terminara el domingo en el anterior video. Como pueden ver, logramos una meta de 9000 likes, lo cual significa que voy a tener que entregar 3 Yorus en total para los próximos directos del canal. La primera Yoru ya la regalé en el anterior directo que hicimos el domingo, así es que muchísimas felicidades para el primer ganador. Y respecto a las otras 2 Yorus que se van a entregar, una se va a dar en este próximo directo que vamos a hacer el domingo por YouTube, y la otra se va a guardar para el día del update, para que estén atentos y no se pierdan de ninguno de los directos que vayamos a hacer en los próximos domingos. Mientras tanto, propongo una meta de 3500 likes en este video, donde si llegan, una de las personitas que me comenta en este video cuál fue su trade favorito y también junto con su nombre, va a estar participando por un Game Pass para el siguiente video. Así que bueno, se los dejo en sus manos hasta ustedes, y ahora sí, vamos directamente con el video. Bienvenidos a un siguiente episodio en el cual vamos a estar revisando ofertas en BloxFruits. Recuerden que son ofertas del chat, va a ganar el que me ofrezca algo más interesante. No voy a agarrar a cualquiera, sino el que me ofrezca algo interesante, ¿de acuerdo? Que les quede muy claro eso, gente, por si alguno me decía, ¡Ay, solamente eliges los que más te convienen! Es una mongoleada eso, amigo, porque yo no gano nada de ninguna de las frutas que me dan, o sea, de todas las regalo yo. A ver, este está bueno, este está muy bueno, lo voy a fijar. Voy a ver uno que tenga Buda, brother, uno que valga la pena, amigo. Este, no, este me ganó, este me ganó de una. Me ganaste, no tiene Do, pero tiene un muy buen trade, que es la Dragón, la Buda y la Soul. Y la Soul sí me la suelen pedir mucho, así que va a ser el primero de una, amigo, va a ser el primero. Ya entró el brother, ya entró, ya entró, ya entró, gente. Me voy a ir a mansión. Hola, bro, ¿dónde estás? No lo veo, amigo. ¿Será que está en el import? ¿Dónde está este brother, amigo? Estoy en mansión. ¡En mansión! ¡Qué falsedad, amigo! Ah, mira, aquí está. Vamos a comenzar con el primer trade, gente. Por aquí tenemos al primer participante. Vamos a ver cómo es el trade. Bueno, creo que ya sabemos cuál es el trade XD. No sé por qué lo digo, pero bueno. Muy bien, me da Dragón, Soul y falta la Buda. Perfecto. ¿Las Control podrá tradeársela, sabes? Yo no tengo ningún problema de darle a la Control si es que es necesario, amigo. Bueno, yo creo que sí le damos Control, amigo. También tiene Control. ¿Suelto cosas? No, 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 no. Bueno, pues ya está. Le doy la Shadow y él me da cosas que me ocupo más que la Shadow, la verdad. Hay gente que no me pide la Shadow, así es que creo que es un buen trade. Yo a este trade le doy una calificación de 7.5. No está mal, pero yo creo que hay mejores y hemos tenido mejores. Así es que bastante pido la tu trade, compañero. Bueno, continuamos con el siguiente trade. Por acá tenemos algunos anotados. Este tenía Venom, Doe y Control. Está muy bueno, amigo, pero tengo Max de Control. Si no cambias tu oferta, Esteban, y alguien más ofrece algo más, yo creo que voy a elegir a otro, ¿eh, brother? Mira, me voy a quedar con alguno de estos, gente. Hay un montón de ofertas el día de hoy, muy got. Drop, 2 Doe, 2 Venom y una Dragón. Ok, yo creo que no hace falta pensarlo, amigo. Creo que 2 Venom y una Dragón es mejor que 2 Doe, amigo. Y por un Capacity, amigo. Me la juego. Me la juego y acepto el trade de Dark Raiden. Muy bien, pues ahora sí. Trajimos al segundo participante para trades. Este brother, como pudimos ver, ofreció algo bastante interesante por un Mastery. Vamos a ver si sigue siendo el caso. Voy a confirmar el trade para ver que todo esté en orden. 2 Venom y una Dragón por un Capacity. Vamos a ver, amigo. Capacity por aquí. Y, pues, esto va a estar carito, ¿eh? Para remontar esto va a estar caro, pero... Uy, por favor, me la solie. Me la solie, gente. A ver, este trade, hay que admitirlo. Estuvo muy, pero que muy bueno. Así es que yo le voy a dar un 8.5 de 10. Excelente el trade, la verdad. Ahí está, perfecto. Vamos a ir con el siguiente trade, mi gente. A ver qué nos ofrecen esta vez. El trade que elegí ahorita fue este. Así es que este eliminado. Voy a ver específicamente cómo tengo mis cosas. A ver, la Venom ya la completamos, ¿no? Efectivamente. Uy, no, bueno. Sí, completadísima. Faltan Budas. Perfecto. Y faltan Dows. A ver, sí, faltan Dows, gente. A ver, ok. Definitivamente todo se decide en trades que tengan con Dows y con Buda. Bajamos, bajamos. ¡Uy, Dios! Este está buenísimo, brother. No te lo puedo creer. Amigo, no, es imposible que esté ofreciendo tanto, amigo. Si me voy por uno, va a ser... Es que el de paleta estaba bueno, pero este definitivamente le gana, amigo. Definitivamente le gana. Sí, voy a elegir a Dragón, amigo. Ya fue. Ok, muy bien. Pues acá tenemos el tercer trade. Este es el compañero Dragón. Su oferta, la verdad, de todas las que hubieron fue la mejor para mí. Así que, pues, vamos a darle, gente. Muy bien. Entonces, el trade consistía en lo siguiente. Vamos a checar para confirmar, gente. No quiero cometer errores. Lo que él me había pedido era un money. Así es que es lo que le voy a dar, bro. Aquí tienes tu por dos de money. A ver, amigo, chuta que no lo encuentro. Aquí está tu por dos de money. Te voy a dar yo para que pueda funcionar el trade. Yo creo que te voy a dar, bro. A ver, una gravity me deja darte. Ahí está, perfecto. Ya está. Muy bien. En definitiva, este trade es igual de bueno que el anterior. Así es que yo le voy a dar un 8.5 de 10 también. O sea, tipo, está bueno como tal. Pero, como les digo, hemos tenido... Hemos... Uy, amigo, que me cuesta, eh. Pero, como les digo, hay trades que me han dado muchísimo mejores. Que, obviamente, por razones obvias, no puedo darle un 10 de 10 a este. Pero, definitivamente, es uno de los mejores trades de este video, gente. Muy bueno que está. Los últimos que voy a elegir van a ser... A ver, por favor. Uno que tenga algo que me interese. Este era el de Miguel. Este es el que yo podría aceptar. ¿Sabes qué? Voy a aceptar a Miguel porque Miguel, realmente, brother, desde el inicio me estuvo dando trade. Y ya van varias veces que lo veo, brother. Y creo que será de muy mal gusto que no lo aceptara después de tantos intentos. A ver, Miguel, ya entraste, brother. Este debe ser Miguel, ¿verdad? Sí, este es Miguel. Hola, compañero. ¿Cómo estamos? Este... Creo que eres el cuarto trade, ¿verdad? O eres el quinto. No sé. Y de hecho, no sé por qué este logo se me hace muy como que lo he visto antes, amigo. No sé si ya he tradido contigo, pero no sé, brother. Siento como que sí, pero bueno. Me habías pedido un capacity, creo recordar. Voy a confirmarlo para, pues, no equivocarme. Capacity. Sí, dice. Ok. Perfecto. Entonces, una Buda y una Dove me parece perfecto. Voy a ponerle, supongo yo, bro... No sé, amigo, lo que me deje ponerle normalito, baratito. Barabara, perfecto. Ya está. Muy bien. Pues, oye, este trade sí está muy bueno, ¿eh? Si se ponen a pensar, lo que me está dando y lo que yo le estoy dando está interesante. Yo a este trade le voy a dar un 8 de calificación. Está bueno, la verdad. Hubiera estado súper genial si hubiera sido, imagínate, una Dove y una Dragón. Literal hubiera sido un muy buen trade, pero como fue Buda y Dove, es un 8 para mi, gente. Igual estuvo excelente el trade, hay que ser sinceros. Entonces, voy a elegir a otro pana al que voy a elegir... ¡Uy, Dios mío! Gerard. Ok, ya estoy más que servido, brother. Ok, ya entró Gerard. Pues, ahora sí vamos a hacer el trade, gente. El último del día. Un día bastante largo, la verdad. O sea, aunque ustedes no lo vean, gente, en el video. El día de hoy hicimos un farmeo de la Saber muy intenso. O sea, le subimos a 600 de Master y como pueden ver por acá... Que no me sale la voz el día de hoy, amigo. Como pueden ver, por acá la tenemos a 600 de Master y la Saber. O sea, una maldita locura lo que tuvimos que farmear. Pero bueno, todo bien. Fénix, te voy a dar una Fénix, ¿sabes? Te voy a dar una Fénix, brother. Porque andamos humildes el día de hoy. El día de hoy, las Fénix ni me las piden. Así es que te voy a dar el por dos de drop, una Fénix y tú me das una Dragón y una Buda. Creo yo que este ha sido un trade bastante decente. Yo le voy a dar un... ¿Qué será bueno, amigo? Le doy un ocho. O sea, no está malo. O sea, fue un por dos de drops por una Dragón y una Buda. Le doy un ocho, amigo. ¿Por qué no? Estuvo bueno. Al final de cuentas estuvo piola. Lo vamos a dejar así, gente. Tres, dos, uno. Tugui. Ahí está, perfecto. Pues ya está, gente. Ya quedó. Ya quedó hecho todos estos trades. Y bueno, gente. Pues ahora sí. Hasta aquí acabaría el video del día de hoy. Y también, pues, este directazo que hicimos por acá en Trovo y en YouTube. De verdad, les agradecería muchísimo que sigan apoyando esta serie. Para que pueda traer más frecuentemente esto. Ya que, pues, cuando el apoyo tarda en llegar. Pues, me preocupa un poquito subirles estas cosas. Porque ya ven cómo es YouTube. YouTube mata los videos y, no sé, amigo. Si piensa que algo va mal, ¿sabes? Sin nada más que decir. Nos estaremos viendo hasta un próximo video. Se me cuidan. Y ahora sí. Hasta la próxima. Y adiós.